Dios está aquí, Dios está contigo, Dios está aquí, Dios está contigo. Dios está contigo, 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 Dios está cont Bienvenido sea Señor, bienvenido sea, llégame de gozo con tu bendición Dios está aquí, Dios está conmigo, Dios está aquí, Dios está contigo Gracias por venir, Cristo ha perdonarnos, gracias por venir, también por amarnos Bienvenido sea Señor, bienvenido sea, a tu vida en casa que es mi corazón Bienvenido sea Señor, bienvenido sea, llégame de gozo con tu bendición Dios está aquí, Dios está contigo Dios está aquí, Dios está contigo Vemos ya Jesús, llenos de alegría Gracias por su amor, por su compañía Bienvenido sea Señor, bienvenido sea, a tu vida en casa que es mi corazón Bienvenido sea Señor, bienvenido sea, llégame de gozo con tu bendición Gracias por venir, Dios está contigo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video